¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a mostrar cómo elevar un trinomio al cuadrado. Es muy sencillo y solamente tienen que recordar la fórmula del cuadrado de un binomio para poder desarrollarlo. Bueno, el binomio se refiere a los dos términos y trinomio, como lo tenemos aquí abajo, pues son tres términos, 1, 2 y 3, separados por sus respectivos signos. Entonces, el cuadrado, pues ya saben, elevar a la potencia a 2. Entonces, para recordar la fórmula, si ustedes la quieren aprender con palabras sencillas, sería el cuadrado del primero. El primero, como su nombre lo indica, es la variable que está al inicio o número que también puede ser. Entonces, el primero al cuadrado más el doble por el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Esta parte del doble también se puede, seguramente la han escuchado, el doble del primero por el segundo, así como más concisa. Entonces, esta formulita nos va a servir. Bueno, ¿y qué hay que hacer cuando tenemos tres términos? Solamente un pequeño truquito que les va a ayudar a simplificar la expresión, literalmente. Entonces, el truco va a ser en que ustedes nada más tengan, igual que en el binomio, dos términos. Entonces, para esto vamos a hacer que estos dos términos de aquí sean una nueva variable. Entonces, a esa variable yo le puse el nombre de b. Ustedes, con la letra que se acomoden, puede funcionar muy bien. Entonces, aquí le vamos a poner 3x menos 2 quintos. Así que, ahora sí podemos utilizar la fórmula que ya conocemos, la normalita, x cuadrada más b. Entonces, algo muy importante es que, independientemente de los signos que tenga la b, yo la voy a dejar positiva porque así quiero manejar la variable, no quiero involucrarme con los signos que están aquí adentro. Entonces, ya cuando me toque cambiar la b, entonces se van a tomar en cuenta los signos que ya tienen los términos que los definí como la b. Entonces, bueno, ahora sí nos vamos acá para poder desarrollar con la fórmula que ya conocemos. Nos queda x cuadrada más b elevado al cuadrado. Entonces, empezamos con el cuadrado del primero. Aquí, lo que hay que hacer cuando se está elevando al cuadrado, pues hay que multiplicar por 2. Entonces, este quedaría como x cuarta. Cuando se eleva la potencia, recuerden que los exponentes se multiplican. Y, si tienen dudas con las leyes de los exponentes, aquí les dejamos un video en la parte superior y en la caja de descripción para que puedan practicar más. Entonces, esto ya está. Ahora, en la otra parte, si recuerdan, dice el doble del primero por el segundo. Aquí ya le adelanté con la x cuadrada. Y nada más me falta escribir la b. Entonces, aquí le ponemos la b más el cuadrado del segundo. Entonces, el cuadrado de la b, pues es muy sencillo de responder y sería b cuadrada. Entonces, aquí está. Lo único que tienen que recordar es que cuando se están elevando los exponentes, se multiplican. Si se les complica un poquito, pues recuerden que esta operación seguramente la han hecho un montón de veces. Si, por ejemplo, alguien les dice, ¿cuál es el cuadrado de x? Pues muy sencillo. Ustedes rápido dicen que es x cuadrada. Pues, ¿qué fue lo que pasó para que les diera este 2? Esta x, aunque ustedes no lo vean, acuérdense que está elevado a la 1. Entonces, hacen 1 por 2, 2. Y por eso da x cuadrada. Entonces, nada más, no se les olvide esto, que hay que multiplicar los exponentes cuando se está elevando alguna potencia. Entonces, ahora sí, pues vamos a seguir. Como ya tenemos desarrollado el binomio y tenemos una letra b que, pues, la utilizamos para simplificar y compactar la expresión. Ahora tenemos que traernos lo que vale a la b. Literalmente, voy a copiar y pegar en lugar de la b esa expresión. Entonces, ahí está. Ahora se ve de esta forma. Pero no se preocupen, es muy sencillo trabajar con ella. x cuarta no se afecta para nada. Entonces, a x cuarta la voy a bajar igual. Esta parte de aquí, el 2x cuadrada, va a multiplicar a cada uno de los términos que están adentro del paréntesis. Entonces, serían los números primeros, si quieren, y los signos. Más por más, más. Entonces, por eso tengo aquí el signo más. Ahora, los números serían 2 por 3, 6. Aquí ya le voy a poner el 6. Y si se fijaron, perdón, me adelanté un poquito con el 3. Y sería x cuadrada por x. Se suman los exponentes. Y ya tengo aquí x al cubo. En la parte que sigue, igual, los exponentes. Más por menos, menos. Y aquí tengo que multiplicar 2 por 2 quintos. Eso, si lo hacen en la calculadora, pues les va a dar 4 quintos. No se puede simplificar. Y lo voy a escribir aquí. En esta parte se multiplican el directo. Sería numerador con numerador. Es decir, los números que están arriba con los de abajo. Y van a decir, bueno, pues abajo, ¿quién está? Acuérdense que de abajo de todos los números enteros hay un 1. Por eso es el 1 por 5, 5. Y es el número que tengo aquí abajo. Muy bien. Entonces, ya acabamos de multiplicar y de eliminar paréntesis para que indicaban que hacía falta la multiplicación del 2 por cada uno de estos números. Enseguida, tengo que desarrollar el binomio de esta partecita. Pero también es sencillo. Entonces, aquí se tiene que elevar tanto el número como la letra. El 3 al cuadrado, pues es 9. Así que aquí lo voy a poner. Y x al cuadrado, como ya lo vimos, pues da x cuadrada. Ahora, como hay un menos aquí, en la fórmula del binomio al cuadrado, se deja el menos. De todas maneras, si ustedes lo desarrollan con el más y le dejan su menos al término, van a ver que se acaba siendo menos. Entonces, ya le vamos a dejar aquí, por lo pronto, el menos. Hice el doble del primero por el segundo. Quiere decir que va a haber un 2 que va a multiplicar al 3 y al 2 quintos. 2 por 3 serían 6. Y 6 por 2 quintos son 12 quintos. Como multiplicamos los números enteros por esta fracción, pues nada más nos da este resultado de 6 quintos. Si tienen alguna duda con las fracciones, no duden en utilizar su calculadora científica. Si se los permiten en la escuela para que verifiquen los resultados y estén más seguros que la multiplicación de las fracciones estuvo bien hecha. Bueno, entonces, en la última parte, tengo que elevar estos 2 quintos al cuadrado. Aquí hay una recomendación para que tengan mucho cuidado, sobre todo como esta parte que es negativa. Miren, la voy a copiar y la voy a pegar aquí para explicarles cómo se tiene que ver en su calculadora. Si ustedes están elevando una fracción, sobre todo en las calculadoras que tienen la pantalla chica, necesitan especificar los paréntesis para elevar al cuadrado. Porque si no, nada más les eleva el primero o el último número, dependiendo de dónde esté acomodado el 2, el cuadrado. También, aquí como es negativo, lo estoy poniendo dentro de los paréntesis para indicarle a la calculadora que hay que hacer una multiplicación de signos. Entonces, no se les olvide indicarlo así en la calculadora científica. Y si quieren trabajar fracciones con su calculadora, aquí les dejamos también un video donde lo pueden practicar. Muy bien, entonces, ahora sí, para elevar al cuadrado, pues quedaría, se elevan los dos números, tanto el de arriba como el de abajo, y me va a dar 4 veinticincovos. Muy bien, bueno, pues llegó el momento de reducir lo que se pueda. Aquí, por ejemplo, no tengo otro término con x cuarta, así que lo voy a bajar tal cual como está. De términos al cubo solamente está, este es el que es 6x cúbica, así que también así se queda. Y los términos que están elevados al cuadrado son menos cuatro quintos más nueve. Entonces, si ustedes hacen esa operación, les va a dar como resultado 41 quintos. También, como les comentaba, pues recuerden verificarlo en su calculadora. Y la siguiente parte no tiene otro término con x, así que lo voy a dejar nada más como 6 quintos. Y 4 veinticincoavos, que tampoco no tiene otro número, que sea solamente número sin letra, para poder sumarlo. Así que, esta sería mi solución. Y miren, les voy a dejar también esto en la caja de descripción del video, para que ustedes puedan copiar y pegar. En WolframAlpha se puede hacer la comprobación. Déjenme copiar. Acá abrimos uno nuevo, pegamos. Y vamos... Creo que... Se pegó mal. Vamos a ver, a lo mejor lo pegué dos veces. No, bueno, no pasa nada. No sé por qué no se está pegando. Pero, miren, lo puedo hacer desde el principio. Se van a WolframAlpha. Muy sencillo. Y aquí, lo único que hay que hacer es poner la letra en inglés expand. De expandir. Expand, listo. Exapan, no. Expand. Entonces, lo que les voy a dejar en la caja de comentarios, para que no tengan el problema que yo, nada más lo que estoy tecleando aquí en esta línea de Wolfram. Entonces, como tengo que poner, entre paréntesis, la función, pues le voy a poner X al cuadrado. Ese arco circunflejo, perdón, lo estoy sacando con la tecla, una de las teclas que en el teclado, valga la redundancia, en el teclado en español está al lado de la Ñ. Y también tengo que oprimir al GER. Entonces, para que ustedes la busquen, si no, de todas formas, se los vamos a dejar para que, a la hora de copiar y pegar, pues no tengan ningún problema. Entonces, los dos quintos, lo estoy dejando con una diagonal, cierro el paréntesis, y otra vez vuelvo a utilizar ese arco, el circunflejo, para elevar al cuadrado. Entonces, le damos igual aquí. Y, pues aquí está el resultado. Miren, lo podemos verificar, y pues lo tenemos correcto. Así que, ustedes, si quisieran practicar, se pueden inventar las expresiones que ustedes quieran, con fracciones, sin fracciones, con signos negativos, etc. Y aquí en Wolfram Alpha van a poder comprobar todos esos resultados sin problema. Muy bien, entonces, pues vamos a otro ejemplo más que les traemos el día de hoy. En este tenemos ahora dos números negativos, el menos 3x y el menos 1. Y, pues, tenemos acá la x quinta. Recuerden que el truco consistía muy sencillo en solamente que nos queden dos variables para poder usar la fórmula del cuadrado al binomio. Así que me traigo este menos 3x y menos 1. Lo sustituyo aquí, en la original. Y, pues, vamos a revisar cómo nos queda. Aquí vamos a elevar al cuadrado x quinta. Entonces, recuerden lo que ya habíamos visto, que se multiplican los exponentes. Así que me va a quedar x a la 10, porque 5 por 2, 10. A continuación sigue el doble del primero por el segundo. Entonces le voy a poner aquí 2x quinta por el b. Entonces aquí, pues, prácticamente no hay ningún problema porque no hay más números para multiplicar. Y como no son la misma letra, pues, se quedan separadas. Y después viene el cuadrado del segundo. Pues aquí tampoco, no hay problema por recordar elevar al cuadrado los números que están antes de la b. Simplemente se eleva la b. Y ahora sí, pues, ¿qué sigue? Ya se imaginarán, ya se imaginaron, perdón, que hay que copiar y pegar lo que vale la b y sustituirlo en su lugar. Entonces aquí, bien, ahí está. Después, hacer la multiplicación para quitar los paréntesis de esta primera parte de la línea 12. Y a continuación, pues, nos va a tocar elevar al cuadrado este término. Así que vámonos paso a pasito. Primero los signos más por menos, menos. Así que me toca aquí un menos. En cuanto a los números es 2 por 3, 6. Y después las x, tengo x quinta por x. Las potencias se suman cuando estamos en una multiplicación. Así que aquí va a quedar x a la sexta. Entonces ya esta parte ya quedó. La que sigue es más por menos, menos. Y como es un 1 solamente, pues sencillo, queda 2x a la quinta. Enseguida, ya que tenemos esta multiplicación, bueno, pues ahora nos falta elevar al cuadrado esta parte. Afortunadamente, como esto es un negativo, recuerden que se eleva con todo y su signo. Y aquí va a ser menos por menos, más. Cuando hay potencias pares, el resultado siempre es positivo. Así que, pues, esto ya nos dice que tenemos que tener el más aquí. El 3 al cuadrado es 9. Y la x al cuadrado, pues, es x cuadrada. Así de facilito. Enseguida es el doble del primero por el segundo. Si ustedes tuvieran duda, bueno, con tanto signo, no se preocupen. Pongan el más, como les decía hace ratito, el 2 y entre paréntesis cada uno de los números para que ustedes se vayan guiando en cuál es el signo que debe de quedar por si se ve así como que muy complejo. Entonces, esta parte ahorita la simplificamos. Y dice que el cuadrado del segundo sea el menos 1. Ese, pues, ya sabemos que al elevarse al cuadrado un menos 1, menos por menos, más. Pruébenlo en su calculadora, pero pruébenlo así para que lo considere con todo y el signo. Esto en la calculadora les tiene que dar igual a 1. Entonces, inténtenlo. Y para que estén, si tienen alguna duda en su examen, como les decía, si los dejan sacar la calculadora, pues lo hagan como comprobación. Bueno, entonces voy a copiar y pegar todo esto, ya que lo 1 ahorita de lo que me queda pendiente por multiplicar es esto. El signo sería menos por menos, más. O sea que esto está bien. Y en cuanto a los números es 2 por 3, 6 por 1, 1. Así que, pues, esto solamente va a quedar como 6x. No hay otra letra, entonces nada más queda 6x y ya puedo quitar los paréntesis. Ahora, ¿revisamos si se puede simplificar? No, porque tengo exponentes diferentes. Tengo que el 10, aquí este, tengo un 6, déjenme revisar. Sí, aquí salió de esta parte. Y tengo el menos 2x quinta más 9x cuadrada más 6x más 1. Perfecto, entonces ahora sí. Voy a tratar de meter esta parte nada más. Vamos a ver si nos lo acepta. Aquí en lugar de la que ya teníamos. Y no, si se fijan, a lo mejor esto antes lo podíamos hacer en WolframAlpha. Muy sencillo, así que creo que también ustedes lo van a tener que teclar. Si les sale esto que están viendo conmigo, pues nada más acuérdense de usar el arco circunflejo. Y si tienen Windows, pueden usar el mapa de caracteres para poder copiar y pegar el arco circunflejo. Si no, búsquenlo en internet. Y también lo mismo, copiar y pegar, pero solamente ese símbolo. Y van a ver que sí se los va a aceptar. Así que pues vamos a teclearla como la tenía originalmente. Déjenme regreso para atrás a ver si todavía la dejo. Ahí está. Ya nada más modifico sobre esta que tenía. Que era x quinta. Enseguida, en lugar de más, es menos 3x. Y por último tenemos menos 1 elevado al cuadrado. Entonces le damos aquí igual. Y pues ahí está el resultado. Miren, x10, 6x sexta menos 2x quinta más 9x cuadrada más 6x más 1. Que era el resultado que teníamos en nuestra hoja acá de matcha. Entonces, pues, ¿qué les pareció? Esperamos que este truquito sencillito les simplifique un poco la vida cuando están trabajando con trinomios. Si les llega a tocar con algo más, coméntenlo. ¿En qué grado están estudiando? Para ver si les sirvió principalmente el truco. Les mandamos un saludo muy 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 fuerte desde México. Esperamos que les haya sido de utilidad. Y también les agradecemos mucho que le hayan dado clic en el video. Y que nos hayan visto. Esperamos que se encuentren muy bien. No olviden regalarnos un maliosísimo like si fue de su agrado. Y también suscribirse al canal para estar al pendiente de más videos de álgebra. Para que ustedes practiquen. Y se sientan muy, pero muy a gusto en sus clases de matemáticas. Muy bien, pues ahora sí los dejamos. Nos vemos en otra ocasión. Y hasta pronto. 1, 1, 2, 3. Gracias por ver el video.